compartiendo los vídeos que estoy aprendiendo sobre domótica cómo compartir una cuenta de broad link qué es lo que quiero decir primero muchas gracias para todas las personas que están suscritas al canal cámaras de seguridad estoy aprendiendo investigando empapándome y le estoy compartiendo ustedes sobre lo que es la domótica muchas gracias a dani soluciones informáticas carlos rodrigo etcétera gracias somos casi 17 mil estoy aprendiendo en icap en el instructor jocelyn montalbán una muy buena persona que comparte sus conocimientos sin ningún tipo de interés retornando al tema la idea hemos visto en los vídeos anteriores cómo podemos añadir el televisor el aire acondicionado un interruptor etcétera pero este este es mi número telefónico y esta es la app es verdad y yo quiero compartir a otro celular a tu mamá tu esposa a tu hermano etcétera para que tenga las mismas funciones para que haga los mismos dispositivos los tengan los dos es como en las cámaras como en las cámaras le vas a copiar en otro celular ya sea hay conex o p2p no verdad tengo un número de telefónico que es secundario entonces en el principal yo tengo que en resumen le tengo que compartir un código qr para que el secundario lo escane y pueda obtener todos los dispositivos o si no yo tendría que ir dispositivo a dispositivo añadiendo lo verdad entonces en el principal me voy algún español dicen yo my me etcétera y le vas donde dice mis mis casas no verdad my home baja en esta opción y en esta opción tú date cuenta que estoy en el principal porque es mi número telefónico yo le hago clic sobre en este caso sobre el dibujo que tengo aquí y luego le hago clic sobre escaneo porque porque el principal le va a dar un código qr para que sea escaneado por el segundo celular llamémoslo así o equipo móvil para pasar toda la configuración de una y aquí me dice que este es el código qr que yo debo de escanear en el segundo en el segundo celular y este es el código qr esta parte es importante sobre los permisos yo si deseo cambiar en mi familia pongo familia arriba de negra que somos nosotros no verdad pongo permisos yo tengo 33 opciones invitado free y lo bloqueado la primera opción son como atributos como que tú le das permiso a las carpetas en este caso le vas a dar permiso a esa persona a ese dispositivo que puede hacer algunas cosas el primero por default por default viene lo que no verdad bloqueado significa que esa persona no va a poder modificar nada no va a poder eliminar no va a poder añadir porque está esperanzado de que tú le autorices o que tú lo hagas para tener una copia primero tiene invitar a unirse el segundo libre de unirse y bloqueado yo en la práctica que hice fue invitar a unirse o cancelado hasta ahí llegas con la cuenta primaria le crea el código fíjate que cada vez que tú llamémoslo así vas a compartir tu cuenta te va a crear diferentes códigos qr diferentes códigos qr en el secundario en el destino este es el otro número telefónico de igual forma me voy a este icono pero ya no presionó sobre la imagen o sino yo le pongo el más al presionar más él me dice vas a crear una casa o vas a unirte al grupo familia o vas a unir a familia en este caso selecciono el grupo familia la segunda opción y en el celular origen o sea el principal y este el destino me va a salir para poder escanear lo yo lo escaneo escaneo y él automáticamente se une fíjate que este es el secundario y ya detectó el número telefónico y le pongo yo en que significa unirse nada más sencillo siendo resumen en el principal el objetivo es obtener el código qr este código qr va a diferenciar en mi gatita me prendió me prendió la máquina de acá bien entonces está claro bueno espero que te haya gustado suscríbete a mi canal saludos desde guayaquil ecuador